Sí, la verdad es que tienen que ver todas estas medidas con medidas reparatorias de ingreso. Sabemos que la inflación está siendo muy fuerte en estos últimos meses, sobre todo después de la devaluación del 14 de agosto, que es importante que el Estado acompañe a las familias argentinas en la medida en que pueda asistir, sobre todo a los sectores más vulnerables. Para los jubilados y jubiladas ya se había anunciado un aumento del bono para septiembre, octubre y noviembre, que además de la movilidad, en vez de cobrar el bono de 27, van a cobrar, ya están cobrando un bono de 37.000 pesos. Ahora se agregó lo que se llama canasta alimentaria, que se llamaba un programa de PAMI, que era de 15.000 pesos por mes para comprar alimentos. Bueno, ahora se va a destinar no solamente a aquellos que se inscriban al programa, sino va a ser universalizado, o sea, todo aquel jubilado o jubilada que cobra hasta una jubilación mínima y media, va a poder recibir este bono automáticamente sin hacer ningún trámite. A eso hay que agregarle también para los jubilados y pensionados, que seguimos entregando los créditos a jubilados de hasta 400.000 pesos, con una tasa nominal anual del 29%. Eso no se terminó, se sigue implementando. Seguimos en un promedio de alrededor de 190 a 200.000 pesos, 200 millones de pesos por mes entregando en créditos para jubilados. Así que nada, el que tenga alguna necesidad de financiamiento extraordinaria o quiera sacar para comprar algún equipamiento o algún bien mueble que se pueda acercar a la oficina todavía está vigente. Y por otro lado, el anuncio de la devolución del IVA para los bienes de la canasta básica, hasta 18.800 pesos, aquellos jubilados y jubiladas que cobren hasta 3 jubilaciones mínimas. Esos serían los beneficios que redundan por ingreso directo o indirecto a tratar de recomponer un poco los ingresos del sector jubilado. ¿Cómo funciona? Porque los vecinos no entienden mucho cómo es la compra, si las compras se pueden hacer en cualquier comercio, ¿qué tipo de compra también? Bueno, en realidad las compras se pueden hacer en cualquier comercio. Lo importante es que está topeado, es hasta 18.800 pesos, porque tiene que ver con el precio de la canasta básica alimentaria. Se supone que le están devolviendo con 18.800 pesos todo el IVA equivalente a comprar la canasta básica alimentaria. Tiene que ver con la inscripción, el rubro de inscripción en el que está inscrito el comercio, en TELAFIP. Y se hicieron y circularon muchos cálculos acerca de cómo se iba a devolver. Lo concreto y más sencillo es que cada 1.000 pesos el Estado te va a devolver 210 pesos en materia de IVA. Es muy importante, por lo pronto, que aquel jubilado o jubilada o los más jóvenes que tienen un tío, abuelo, papá, mamá, que le ayuden, le den una mano para que aprendan a usar la tarjeta de débito. Esto no tiene un tope por ingresos familiares. Es decir, son dos jubilados, pueden usar los dos la tarjeta de débito. Se les va a devolver hasta 18.800 pesos a los dos. Pero es importante que usen la tarjeta de débito, que por ahí es algo no tan habitual en los adultos mayores que están acostumbrados a usar el efectivo. Esto no solo está destinado a jubilados y jubiladas, sino también a monotributistas, a trabajadores en relación de dependencia que ganen hasta 708.000 pesos, a beneficiarios de asignaciones universales, asignaciones familiares. Así que es un universo mucho más grande. Recomendamos entonces que usen la tarjeta de débito. Esto se acredita hasta entre 24 y 48 horas, tardan en acreditarse en la cuenta. Y es fundamental que además usen la tarjeta de débito, tanto el beneficiario de ANSES, el que cobra algún beneficio de ANSES, como la cuenta sueldo el que es trabajador en relación de dependencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!